Sube, sin duda, sube la tensión en el bloqueo que lleva ya varios días, ¿no? En la carretera Albeni, esta carretera que une a Trinidad con Santa Cruz de la Sierra. Los sectores sociales mantienen esta ruta cerrada, exigiendo la construcción de la carretera Okinawa-Los Troncos. Y vamos a hablar con Rufino Pérez, que es dirigente de transporte. Qué gusto saludarlo, don Rufino, bienvenido. Le habla Casimira Lema. Muy buenas tardes, Casimira, y también un saludo a todo el país. Bien, como nos indican, San Julián siempre ha hecho conocer desde hace mucho tiempo. Venimos, es histórico esta lucha, pero creo que estamos en una etapa final, pero lamentablemente nuestro gobierno aún todavía estamos a la espera, ¿no? El día de ayer se ha notado la gran cantidad de apoyo de San Julián y otros municipios como Guarayos y El Fortín y Okinawa. Entonces, tenemos entendido de que es una necesidad para todo el país esta carretera que nos une. Cochabamba y, cómo no decir, el sector transporte, ¿no? A nosotros nos interesa, ¿no? Y es el desarrollo económico que sería para el departamento de Santa Cruz esta carretera, ¿no? Por supuesto. Ahora, esta mañana ya informábamos aquí en Red Compañera Mundo de que había tensión entre los bloqueadores y los transportistas. ¿Esto continúa así, don Rufino, a esta hora, cuando son las 15 horas con 39 minutos? Efectivamente, sí, continúa. Bien, lo que también hemos escuchado es que los bloqueadores están pidiendo dinero a los transportistas para poder pasar los puntos de bloqueo. ¿Es verdad esto? Dice que piden desde 50 a 100 hasta 150 bolivianos. Bueno, como todo, el transporte a veces no solo somos, cuando el transporte sindicalizado tiene normas, tiene estatutos que nosotros cumplimos, pero también se nos escapan, pues, ¿no? Ahí aparece, cuando el transporte sindicalizado paraliza, aparecen otros transportes libres que no tienen nada que ver, pues, ¿no? Entonces, ahí ya refleja, ¿no?, que sería el transporte, ¿no? Pero son transportistas, transportes libres que aparecen y, bueno, y tienen esos cobros irregulares. Entonces, efectivamente, nosotros desconocemos porque el transporte sindicalizado está paralizado, ¿no? Claro, ahora lo que nos dicen, don Rufino, también es que han atacado a un chofer y al acompañante del chofer, han atacado a ambos en este vehículo en el que transportaban alimento para ganado. Y dice que 40 bolsas fueron sustraídas del motorizado, o sea, les han robado estas bolsas de alimento para ganado, con palos, con piedras. Es decir, ¿estarían atentando contra la vida de estas personas? ¿Están causando zozobra, don Rufino? ¿No hay policía ahí? Nosotros tenemos policías, pero comprenderán de que en San Julián simplemente es para el pueblo, ¿no? Y no así para las patrullas. Nosotros hemos coordinado, ¿no?, con los policías, pero lamentablemente es un servicio que tienen que prestar los policías de resguardar este tipo de noticias que en este momento que yo desconozco, porque nosotros manejamos, hay dirigentes que por debajo están, pero no tenemos esas denuncias. Este, si sabría, yo creo que nosotros como dirigentes actuamos inmediatamente, bueno, primera vez en la historia escucho esto, ¿no?, pero nunca había escuchado esto, lo que me indica, lo que me indica. Por si acaso está también en el deber, en el periódico, el deber, usted puede ver en el deber digital esta información, no, no la estamos inventando aquí en Red Compañera Mundo. Ahora, entendemos que esta medida de presión que inició el pasado lunes lo hizo con solo cuatro puntos de bloqueo, pero ahora, con el paso de los días, se ha ido masificando, ¿no? Es decir, ¿ahora se ha convertido en una medida, podríamos decir, indefinida? Exactamente, ¿no? Es un pedido clamoroso a nuestras autoridades, como le indicaba hace rato. San Julián se ha sumado con todas, son 60 organizaciones de barrios y comunidades, todas las comunidades de las cuatro generaciones que son las más grandes de San Julián, están todas las centrales, ¿no? Entonces, claramente es una necesidad para todos, y por qué no decir, esta carretera hace, desde el 2012, se ha venido gestionando bloqueos, otros bloqueos, pero lamentablemente no lo han puesto de buen oficio en otras autoridades, pero yo creo que esperamos que esta tarde tener una buena solución. Claro, porque a las cinco de la tarde tienen una reunión con el gobierno nacional y con el gobierno departamental, es decir, con la gobernación, que ya ha dicho que va a asistir a esta negociación con el gobierno sobre el tramo carretero, ¿no? Esto que busca un acuerdo, pues, urgente sobre también los porcentajes de participación con el que van a construir la carretera Okinawa a los troncos. Esta reunión se va a llevar adelante aquí en La Paz, ¿no es así, don Rufino? Así es, va a estar presente como amediador nuestro compañero ejecutivo Bismarck Daza de la Federación 16 de Noviembre. También de comisión tenemos a nuestro alcalde Willy Calderón de San Julián y el presidente del consejo. Nos informan de que el avance estaremos informados, ¿no? A ver en el tiempo qué sucede, pero la medida es indefinido y no hay cuarto intermedio. Es que se ha caracterizado uno de los bloqueos más grandes e históricos de que, bueno, nosotros entendemos que los padres antiguos han dejado así y no hay cuarto intermedio y eso se le ha dicho desde el primer momento a los medios de comunicación. Así es. Ahora, bueno, hay que recordar también que las pérdidas son millonarias para el departamento de Santa Cruz, don Rufino, ¿no? Y también del B. Mire, eso en el contexto de poder decir, es verdad que el país y todos perdemos el transporte, nosotros le vamos a ser sinceros como transportistas. Día que trabajamos tenemos que llevar el pan del día a nuestras casas. Pero la impotencia de los transportistas a poder tomar esta medida se ha agotado. Todas las instancias de diálogo, pero tras mentiras y mentiras yo creo que ya ha habido una impotencia. Entonces, en ese sentido, la última instancia era el bloqueo. Nosotros no queremos perjudicar al país porque sabemos que el país tiene que ir a un desarrollo económico para que de aquí adelante, pues, los que vienen por detrás no sufran estas consecuencias. Pero aquí creo que la voluntad política de nuestras autoridades ha habido tal vez por egoísmo, por tener tal vez mal con las gobernaciones entre gobierno nacional. Creo que no estamos en momentos de política y no es necesario tener esas diferencias políticas, sino sentarse y dar prioridad al problema de nuestro pedido, que es la construcción de la carretera. Lo que entendemos es que el 80% de la construcción de la carretera tendría que estar a cargo del gobierno y un 20% de la gobernación. No sé cuál es la opinión de ustedes al respecto, porque, claro, la carretera tiene que estar, sí o sí, como ustedes están reafirmando esta tarde en Red Compañera Mundo, lista en los próximos años, porque es un pedido de ustedes de hace 12, ¿no? ¿O más? Desde el 2012. Ah, desde el 2012. Imagínese, es un buen tiempo ya, claro que sí. Sí, mire, yo quisiera hacer algo concreto en esto, ¿no? Porque realmente nosotros a veces hemos indicado de que el porcentaje que siempre nos hablan, a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es que ambos gobiernos se pongan de acuerdo, porque seguramente el gobierno nacional en base a qué le dirá, por qué tiene que poner un 20, un 30, y la gobernación también tendrá que responder de acuerdo a la capacidad. Yo creo que aquí tiene que ver esa capacidad de nuestro gobierno departamental y dar propuestas, porque no puede ser que se cierren en un 20, en un 30. Entonces, aquí creo que Santa Cruz es la potencia económica a nivel nacional, y no es posible que nuestro gobierno departamental diga que no tenemos plata, entonces no tenemos recursos. Entonces, para nosotros a veces es un poco difícil entender que haya esa incapacidad de nuestro gobierno departamental. ¿Cómo ve usted la gobernación en Santa Cruz, debido a cuenta que el gobernador está aquí en La Paz, está en Chonchocoro? Es decir, entiendo que es muy difícil para él poder tomar ciertas decisiones estando aquí, y quizás también porque hay otras que no se lo permiten, ¿no? Porque yo escuchaba al gobierno también en pasados días sobre este tramo de la carretera decir que no podía firmar el gobernador, pero resulta que ahora dicen que sí puede firmar. Entonces, son cosas que confunden también a la población, e imagino también a ustedes, ¿no? Sí, nosotros nos hallamos, y cuando nosotros, muchos nos hacen la interrogación, que es imposible, hay días que solamente puede tomar decisiones y puede ingresar cuando hay acuerdos a hacer firmar, pero también esta mañana nos estábamos comunicando con nuestro ejecutivo de la Federación, el 16 de noviembre, nos indican de que si a mediados a las 7 de la noche hay solución, hay acuerdos, estarían ingresando inmediatamente a la gobernación. Entonces, yo veo que más es cuestión política, tiene que ver, es más cuestión política para dar solución, porque no podemos ya esperar el perjuicio que hoy está cargando al país, y ahí de verdad que nosotros nos conduemos, la verdad, ponemos la mano al pecho, hay personas que quieren llegar a los hospitales de la ciudad de Santa Cruz, hay gran necesidad de poder transitar a los que vienen de otros departamentos. Lamentablemente, esto va a ser consecuencia de parte de las dos autoridades, ¿por qué no lo priorizan lo más antes posible? No, en eso estamos de acuerdo, no se puede politizar el tema de carreteras, es decir, usted bien lo decía al inicio, esto va a unir al Beni con Santa Cruz, pero también van a haber otros departamentos que van a estar comunicados, como Cochabamba, es decir, hay que pensar en la integración del país, y ojalá se sienten dejando de lado la política, y pensando en lo que también usted hacía mención, don Rufino, la economía, cómo crece la economía de un país cuando hay carreteras, si no es imposible. Nosotros vamos a estar atentos a partir de las 17 horas, con esta reunión que va a sostener, reiteramos, el gobierno con la gobernación de Santa Cruz, ojalá que se llegue a una solución para que se levante de una vez por todas este bloqueo que está perjudicando realmente al país, porque estamos hablando de pérdidas millonarias, y lo más preocupante es que ya se han suscitado robos, se están suscitando para que puedan pasar camiones de transporte pesado, los puntos de bloqueo, coimas, es decir, si no me da tanto no lo dejo pasar, hay tensión entre los bloqueadores y entre los transportistas, entonces ojalá de verdad se pueda llegar a una solución, y nosotros, le reitero, don Rufino, vamos a estar atentos a ello. Bueno, muchas gracias a su medio por su entrevista, saludamos también nuestro saludo a todo el país, y siempre con la fe por delante, sé que llegaremos a un buen acuerdo, y esperamos darle la respuesta favorable a todos los transportistas, a todos los que necesitan en este momento, nosotros a tres horas y tres horas, nosotros preocupados como dirigentes, pero a su vez también es importante reconocer el transporte, y yo quisiera que también vamos a pedir a las policías que siempre estén pendientes de esta situación, para que no suceda este tipo de hechos que nosotros en este momento estamos observados tal vez, pero seguramente eso se puede mejorar, pero estamos a pocas horas de que se instale el diálogo, yo creo que sería esperar, pase lo que pase. Muy bien, muchas gracias nuevamente don Rufino Pérez, uno de los dirigentes del transporte que han escuchado de ustedes, está también muy preocupado por esta situación. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.